bueno pues venga vámonos a la siguiente misión creo que es la... me huele a definitiva me huele a definitiva no lo sé no lo sé y si no la definitiva casi casi forja ardiente eso lo que tiene que hacer es venirte para invitarme una cerveza la forja ardiente donde el archimaldiano crea máquinas destructivas para destruir a las aldeas superiores debemos detenerlo ataca con todo lo que tengas y reduce la forja a ruinas eh... tengo miedo tengo miedo tengo miedo ya eh eh hostia es que antes tiraba objeto ya no tira objeto tío la he cambiado la he cambiado vale ahora tengo que tener cuidado vale con eso pero aún así si va haciendo un daño que flipas reviento con el daño reviento tío ¿qué me está haciendo? ¿me estoy quemando? ¿qué carajo estoy haciendo? se nota se nota se nota se nota se nota la reducción eh... se nota la reducción de se nota la reducción de velocidad de ataque eh ya os lo digo yo se nota la reducción de ataque ya tengo la costumbre de darle al LB ¿quiero? no, no voy a poder subir de nivel en esta misión todavía ¿eh? ¿qué cojones? me ha salido uno free armadura de mercenario como un 19 es más baja ok vale vámonos yo solo suplico para bajar al pilón si no, no suplico Ronak yo no tengo la costumbre de suplicar para otra cosa eso es así eh... todo está muy tranquilo, ¿no? algo pasa algo pasa aquí a ver, pero ese pavo, ¿por qué? yo, 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 espérate se está liando se está liando se está liando se está liando el salseo vaya que te reviento mucho daño yo también yo también tengo daño pero... son como ninjas o algo, ¿no? son un poco raros ¿no? te tienen ahí como un huevo de... y ha cogido ahí el martillo de Thor el gran martillo ¿eso qué es? yu, yu, me están reventando yu, ¿veis todas las flechas que tengo pegadas? este, tengo dos mil flechas pegadas, ¿sabes? me han reventado estaban haciendo una pupa demencial voy a entrar ahí a ver si verá algo no tengo mucha esperanza, la verdad hay ahí una zona un poco... vamos a coger martillo 20 mucha área pero la velocidad de ataque no es muy buena vale, estamos ya en el sitio hay que seguir por aquí me había dicho que yo no ruego por eso oh, 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 mamá oh, mamá yo, es que pega, ¿eh? vale, eso hay que reventarlo ya vale, está muerto en breve ¿murió? sí, murió let's go un arco de poder que ahora mismo, la verdad que me interesa una mierda ¿cómo lo hago? ¿cómo voy? ah, vale, por aquí yo no lo veía, estaba ciego, ¿sabes? otra vez tengo esta mierda me encierra, tío es que me encierra, loco ¿qué cojones? ahí te quedas, crack los estoy reventando fácil, ¿eh? yo creo que es la mejor elección que he hecho de haberme quedado con ese arma, ¿eh? aquí yo no cojo las gemas pero realmente ya no me interesan porque si la he pegado una buena un buen viaje mierda, mierda, mierda ¿qué haces, loco? voy a tirar flechas para que reboten por dos ¿what? ojo, ¿eh? me encierran, tío hay un cerdito ahí que no se puede ir, ¿eh? otro martillo gigante, creo, tío pero ¿por qué cojones? creo que hay algo encantado como pega, tío horroroso vale vale todo eso listo este está uno ven para acá ¿dónde está la ubicación a la que debo ir? ahora mismo estoy más perdido que el barco de arroz no sé dónde tengo que ir, tío no sé dónde tengo que ir si por aquí o por arriba puede ser que sí, ¿no? vale vale, por aquí arriba sí, ahora sí estamos bien pero uff necesito necesito y yo, y yo, y yo es que tengo es que tengo dos mil flechas clavadas ¿eh? estoy a uno de la muerte, tío y no hay manera de avanzar loco y me gusta que se queden las flechas en plan clavadas ¿eh? pero ojo me revientan, tío está jodiendo, tío ¿por qué no lo mato, tío? ahora vale eso está encantado me revienta no, tío, no uff he salvado porque he cogido ahí he cogido ahí esa mierda, tío puede que haya algo ahí voy a ir para allá es que no lo creo, tío es que no creo que haya nada vale eso ha reventado esto también esto por aquí esto por aquí es que aquí no hay nada, tío aquí no va a haber una cheat, compadre vengo por gusto y por placer de darme un paseo y lutear un poco, tío pero que va aquí no hay una mierda salvo que aparezca algo aquí ahora ¿qué es esto, tío? ¿pero por qué? ¿qué cojones? debería seguir resto, eh? como no me den aquí algo en condiciones, tío me voy a cagar en toda la nación, eh y por irme del sitio, eh me voy a ir carajo no me fío yo ni un pelo otra vez harto de dar vuelta para que no me den nada vamos a dejarnos de luteo y ya lutearemos si fuera necesario me has perdido, tú lo has dicho me has perdido que chiquila de gran hermano en los trigales si dejo pulsado si dejo pulsado el botón tira flecha es imparable y yo pensaba que había que darle una a una subo de nivel de grande y tengo un punto de encantamiento puedo subir aunque sea la daga otra vez ahora lo miramos ahora lo miramos oh, ¿eso qué es? me está reventando, loco ¿cuánto le queda, tío? me está rayando, eh te muero te muero, loco no te vayas no te vayas alguno menos vale todo controlado vamos a habilitar todos los núcleos creo que no hay núcleos si, si hay porque me avisan ¿cuánto llevamos? cuatro, ¿no? vale eh vámonos este ya está aminitado eso ha reventado tiene que haber me quedan ¿cuántos núcleos? dos más ¿qué pasa aquí? vale estoy en la ubicación, tío y me marcan otro lado cuando me muevo me marcan otro lado aquí está creo, eh sí ok, ábrete ábrete, sésamo uff eso que es, loco tiro flecha a diatín siniestro, eh me da igual, loco me da igual, loco uff me pupa, eh me está reventando, tío joder hay un hippie que necesito matarlo me va a reventar ya, eh se ha quedado atacado se ha hecho bodyblocker solo ahí en la esquina gran martillo no me interesa eso, tío puta madre esto, perfecto esto también, perfecto ahora miramos, eh ahora cuando cuando esté esto un poco tranquilo miramos miramos ahí pero yo creo que no vamos a encontrar un arma con esta pasiva ni de coña y esta pasiva, la verdad que cuando hay muchos enemigos te salvan un poquito el culo otra vez tenemos ahí la mierda esa que te que te saca paredes y te bloquea de la flecha tengo dos mil flechas clavadas a ver levarte flecha por ahí primo vale bacana pesadilla acá vale por ahora bien, eh estamos dentro de lo que cabe dentro de todo lo malo estamos bien y como las flechas rebotan pues de una flecha sacamos dos así que GG ¿no mueres o qué? ese por ahí ese por ahí vale creo que ahora podemos entrar vamos a ver vale ahora sí ahora sí tío ahora sí porque el arco es más grande el otro es mejor el otro armadura de mercenario voy a encantar este vale por supuesto voy a trincar el rayo porque aumenta el daño contra los muertos vivientes ralentiza las criaturas después de golpearla no, quiero rayo rayo y rayo al tercer nivel al nivel máximo arma al tercer nivel un logro estaba claro me encanta el objeto y mejorarlo hasta nivel 3 estaba claro que me iba a dar un trofeito y cuando mejore los tres al nivel 3 también me darán otro trofeito segurísimo el martillo no tiene lo de radio tiene otras cositas pero ahora mismo vamos a probar este aquí antes de entrar porque puede que venga algún boss final y este es como más lento pero pero la pero la pero la pasiva tío la pasiva es muy buena va a aceptarme este más afilada para lo que inflige más daño vale más daño ralentización aspecto ígneo prende fuego durante 3 segundos al enemigo nube de veneno prende fuego a las criaturas vale pues sí veneno y criaturas aquí lo único interesante sería el afilado y el esto pero por ahora yo creo que el daño el daño que tenemos así aquí viene ya el salseo vale estoy quemándome estoy quemándome soy gilipollas ojo que me viene del carajo no sé para qué sirve esto pero vale ya lo sé ya lo sé que cojones que no le doy hostia se ha levantado y no le doy claro se me pone en medio se queda bodyblock como el de antes vale me meto me está reventando crack vale no sé parece que tengo la sensación de que no le estoy haciendo mucho daño pero realmente con la flecha solo estoy reventando bastante que además como tengo flecha de sobra pues bueno y además esto ayuda con el hecho de que reboten y tal ya lo tengo casi listo vale es que puedo habilitar todas a la vez ahora lo pillo puedo habilitar todas a la vez y directamente que se vaya haciendo pupa no soy gilipollas ya muere GG ala de sable único 24 perfecto tío perfectísimo loco vale no sé hacia donde tengo que ir ahora mismo vale si parece que es recto me cago en mi vida y me hace ahí el bodyblock ese chungo tío me toca la moral salido de la piscina cojones vale vale aquí hay frutitas vámonos voy a tomarme la poción porque eso listo no ya está por aquí esto y victoria ha destruido la forja ardiente y la máquina de guerra de los maldeanos vale realmente tengo la generación de que no hemos hecho nada pero 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 vamos a ver qué nos da en este cofre amuleto de ocultación de hierro no sé yo qué misión habría quedaría sala de altos bloques ah vale el último que quedaría sería este sería este imagino yo vale y eso sería como un DLC imagino pues quedan dos misiones solo dos misiones que ya la terminaremos mañana por la mañana sí señor pues vamos a dejar lo por aquí y